Bueno, ya terminando con este video tutorial que ha sido bastante largo, donde hemos aprendido bastante acerca de lo que es servlets, de como crear la conexión con MySQL con Java, como tomar capturar datos de los formularios, vamos a ir terminando el curso ya con lo que es como incluir código JavaScript para, por ejemplo, validar este formulario que tenemos aquí, que es el de inicio de sesión, y como crear la variable de sesión para para nuestro usuario, vamos a terminar ya con eso, entonces, para ya meternos con lo que es JavaScript, vamos a irnos aquí donde dice WebPage y vamos a crear una carpeta que se llame JS, y vamos a darle finalizar, voy a cerrar esto, una vez tengamos esta carpeta, vamos a crear un JavaScript, si a ustedes no les aparece aquí, pues simplemente le dicen otros, y se vienen aquí donde diga JavaScript File, siguiente, y vamos a decirle mail, vamos a finalizar, una vez tengamos esto, vamos a importar este archivo a nuestro documento JSP, para hacer esto simplemente, creamos en el head una etiqueta script, y la cerramos, y le pasamos la ruta, con un src, de donde está nuestro archivo, JavaScript, JavaScript, main.yes, listo, ya tengamos, una vez que tengamos esto, ya hemos importado nuestro archivo, para comparar que lo hemos hecho bien, pues simplemente, decimos window.addEvelListener, y le vamos a decir que el evento es, cuando esté cargado el documento, si, cuando esté cargado el archivo HTML, nos va a crear una función, una función, y nos va a desplegar un alert, que diga cargado, guardamos todo, y ejecutamos, y nos aparece la ventana emergente, que dice cargado, listo, está perfecto, ahora, vamos a empezar a validar los campos, entonces para ello vamos a darle IDs a nuestros cajas, pero antes que todo, primero vamos a poner esto en vez de tie submit, este botoncito lo vamos a poner como un boot, listo, y guardamos, vamos a empezar, darle IDs, primero que todo al formulario, le damos un ID, y ese ID, vamos a poner, vamos a poner, form, inicio, vamos a ponerle, a este input, que se llame, usuario, usuario, vamos a ponerle, un txt usuario, para saber que es un, un, una cajita, de texto, y a este le vamos a poner, txt, pass, miren, que un minuto completo, directamente, y por último, vamos a poner, un ID del botón, que sea, btn, iniciar, si, así como está aquí, btn, iniciar, guardamos, y ahora nos vamos a nuestro, main.js, y vamos a crear el evento del botón, como creamos el evento del botón, pues le decimos document, vamos a seleccionar primero que todo el botón, punto, get elementbyid, y nos traemos el ID del botón, que sería, btn, iniciar, cuando no tiene problemas, copiamos y pegamos, punto, active listener, si, un evento, y le vamos a decir que va a ser un evento de click, y, nos crea una función, cuando haga click, en ese botón, nos crea una función, y, que nos haga un alert, para, comprobar, click, que, el, el, evento de ese botón, que va bien hecho, nos vamos aquí, recargamos, y, click, listo, está perfecto, ahora, vamos a empezar a seleccionar, dos campos, si, que sería, el nombre y la contraseña, entonces, var, nombre, es igual a document, punto, get elementbyid, me traigo, el ID del nombre, que sería el usuario, y, le digo, punto, value, para que me traiga el valor que tiene la caja en ese momento, y, también hago lo mismo con la contraseña, es igual a document, punto, get elementbyid, y, me traigo, el ID de la contraseña que esté aquí, este pass, punto, value, listo, listo, para que me traiga el valor, listo, vamos a crear una variable, que se llame, bandera, que sea igual a false, y, ahora lo que vamos a hacer, es decir, si, el nombre, si el nombre, punto len, si el nombre punto len, es mayor a cero, lo que quiere decir, punto len, es que, esa caja de texto, en ese momento, tenga, tenga más de, de un carácter, si, o sea, que no esté vacía, cuando le decimos, punto len, quiere decir, que no esté vacía, la caja de texto, bien, aquí me está mal escrito, punto len, es TH, listo, siguiendo, vamos a decirle, y, si contraseña, punto len, punto len, es mayor a cero, entonces, la bandera, es igual a true, si, o sea, la bandera, es verdadera, porque, es, lo que quiero decir, es que la caja no está vacía, ni la contra, de la caja no está vacía, ni la contraseña, la cajita que tiene la contraseña, tampoco está vacía, y aquí hicimos otro if, le decimos, si, bandera, si, o sea, si la bandera es verdadera, si la bandera, entonces, decimos, document, punto, ejemplo, jet element by id, me traigo la id del formulario, que en este caso, diría, fm, form inicio, punto submit, para que envie la petición, en caso de que, las cajas estén, vacías, pues le mandamos un mensaje al usuario, una alerta, que diga, por favor rellene los camos, Rellene todos los campos Guardamos Y recargamos acá Si le damos iniciar la sesión Me dice por favor rellene todos los campos Entonces yo podría Por ejemplo poner un nombre Pero la contraseña vacía Y me dice por favor rellene todos los campos Pero si pongo un nombre y una contraseña En este caso Ahora si me deja Pasar Porque la validación es correcta Si vuelvo acá Y le digo Dejo vacío el nombre pero la contraseña si la pongo Entonces me dice por favor rellene todos los campos Porque el nombre obviamente no me lo puse Ahora si, listo Entonces así hago la validación por supuesto Aquí podría generalizarlo más Por ejemplo validar el nombre Y la contraseña por aparte, no una sola instrucción Si, podría en vez de Mandarle un mensaje de alerta Al lado de aquí de la cajita poner un Un label que me diga por favor rellene este campo Etcétera, etcétera Eso ya lo hago con CSS Le pongo aquí un label que sea display none Y cuando el campo esté vacío Entonces si yo le dé clic Entonces me diga display block Para que me lo muestre Y eso diría todo En este caso lo hice con un label para hacerlo mucho más rápido Y de esta forma podemos incluir código JavaScript para validar en este caso la información que estamos enviando Si A nuestro formulario Si, nos deja entrar si Lo dejamos con un nombre y una contraseña correcte En caso de no ponerle nada pues nos dice rellene todos los campos Y de esta forma podemos validar Entonces ya les dejo a consideración de ustedes Validar lo que es O si quieren generalizar más como les decía esta parte Y si quieren validar el formulario de registro Lo pueden hacer también de esta forma Bien Continuando Ahora lo que vamos a hacer Es Una vez que iniciemos sesión Vamos a crear la variable de sesión Que es la otra parte que les quería mostrar Entonces nos vamos a ir Donde estamos Iniciando sesión Que es en el Inicio de sesión.java Que es el servlet Nos vamos acá Y ahora En vez de Aquí En vez de De ir redireccionarlo directamente Lo que vamos a hacer es crear la sesión Para crear la sesión es muy sencillo Simplemente tenemos que crear un objeto Donde se guarde esa sesión Que en caso de php sería un objeto session Pero aquí en java es un http session Htpp session Espera que me autocomplete Es ttpsession Session En este objeto podemos guardar variables de sesión Para que no se pierdan Durante la navegación del usuario Entonces vamos a guardar ahí Y vamos a decirle OEJ Que sea un objeto De sesión Si Y le vamos a decir Que es igual A Request Si Punto Get session Si O sea denme la sesión Y lo inicializamos en false Listo Vamos a inicializarlo en falso Una vez tengamos Esto Ya podemos empezar No me dirá Vamos a inicializarlo en true Porque Es la primera vez que vamos a Inicializar Que pena con ustedes Vamos a inicializarlo en verdadero Listo La primera vez que inicialicemos este objeto Lo inicializamos en verdadero Pero ya después Lo inicializamos en falso Porque ya iniciamos la sesión Listo Ya está creado el objeto Bien Ahora Lo que vamos a hacer es decirle OVJ Que es el nombre de nuestro objeto Punto Set attribute O sea Guardenme un atributo En ese objeto Y él me pide dos Dos esto Dos claves La primera Como se va a llamar El objeto Si Y la segunda El valor Entonces Simplemente vamos a decir Que se va a llamar Vamos a llamarlo En este caso Usuario Si Y lo que vamos a guardar Pues es que El usuario Si Vamos a guardar En ese objeto El usuario Y le decimos Ya con esto Daría necesario Y simplemente Podríamos enviarlo Ya al menú Punto Jsp Si O sea Creamos nuestro objeto De sesión Y le decimos Al request Que nos de la sesión Si Denos la sesión A la petición Denos la sesión Y lo inicializamos dentro Porque es la primera vez Que lo estamos inicializando Y le decimos Que nos guarde Si En esta clave Llamada usuario El usuario Que estamos Si Con el que estamos Iniciando la sesión Y lo redireccionamos Al menú Punto Jsp Ahora Nos vamos a Menú Punto Jsp Donde lo tengo Aquí Lo abrimos Y aquí Vamos a incluir Código Java Si Vamos a incluir Código Java Porque vamos a Revisar Que todo Este correcto Si Como puedo incluir Código Java Entonces En PHP Ya saben Que yo creo Aquí Digo PHP Y esto Y cierro Si Y ahí puedo incluir Código PHP En Javascript Lo que hago Es crearlo De esta forma Si Y aquí Voy a incluir Todo mi código Javascript Perdón Java Que yo quiera Código Java Entonces lo primero Que vamos a hacer Es obtener la sesión Entonces vamos a volver A crear un objeto HTTP Session Este objeto Y podemos poner El mismo nombre Si queremos Ojet Session Y le damos Que es igual A requests Punto GetSession Pero en este caso Ya false ¿Por qué? Porque la sesión Ya debería estar Que inicia ¿Cierto? Entonces lo dejamos En false Lo dejamos en false Y una vez Tengamos esto Ya podemos Obtener Todas las variables Que están guardadas Ahí como Como El usuario Es un string Pues vamos a Guardarlo dentro De un string Que lo voy a llamar Usuario ¿Cierto? Y le voy a decir Que es igual Y voy a hacer Una conversión De llamo así Voy a hacer una conversión String A obj Que es el objeto Punto GetAttribute ¿Se acuerdan Que ya ponía SetAttribute Aquí le digo GetAttribute Miren SetAttribute Y le ponía La clave Que es usuario Y el valor Aquí le digo GetAttribute Y simplemente le digo La clave Que dice En este momento Sería usuario ¿Si? Yo en este En este objeto Puedo guardar Esto Todo lo que yo quiera ¿Si? En este objeto Pero también Tengo que tener cuidado Con lo que voy a guardar Una vez tenga esto Ya puedo Utilizar Esto Este atributo Para hacer una validación Si por ejemplo Si el usuario existe ¿Si? ¿Si? Por ejemplo Si Usuario Punto Equals Si el usuario ¿Si? O sea Si el usuario No existe O sea Si el usuario Está vacío Si esta variable Al fin y al cabo Está vacía Pues entonces Responsive Punto Send Redireccioneme Al index ¿Si? Porque No existe sesión O sea Si esa variable Está vacía O no existe ¿Qué pasa? Si esta variable Está vacía La de usuario Al hacer esto Pues ¿Qué pasa? Pues no existe sesión ¿Si? Pero Si existe sesión Significa Que ya estoy logueado ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es imprimir el usuario ¿Y cómo lo imprimo? Pues lo voy a imprimir aquí En el Hola de usuario Y lo voy a imprimir En el nombre ¿Cómo imprimo? Pues simplemente Voy a incluir Código OTCP Si Aquí Y le voy a decir Out Punto Ah pero Aquí tengo que crear esto Creo que un objeto Porque si no No me deja crear Out.printlain Creo que tengo que crear Un objeto Voy a mirar aquí A ver Arribita A ver si lo tengo Out.printlain Aquí si me dio Ok Entonces vamos a Vamos a hacerlo aquí Porque desde aquí No me está dejando Tener Acceso No me está dejando Tener acceso A ese objeto No sé por qué Es extraño No me deja tener acceso Out Ahora si me dijo Ahora si me dijo Out.printlain Si Le puedo decir Out.printlain O sea Todos los métodos Que ustedes conocen Voy a decirle Que me lo impriman En una línea .printlain Y le digo Que variable Quiero imprimir La variable Que quiero imprimir Es la que contiene Usuario Es como si en PHP Hiciéramos un Echo O un print Usuario Echo Usuario Aquí se hace con Out.printlain No me está dejando Tener acceso a la variable Pero ahora si me dijo Listo Guardo Entonces cuando inicie Decision Si ese atributo No está vacío Entonces me va a imprimir El nombre de usuario Entonces vamos a hacer La prueba Entonces nos vamos a ir A menu .jsp Entonces vemos Que no existe Decision Entonces no encuentran Esa sesión Pero si iniciamos Decision Por ejemplo Jimena77 Y le damos Un password Por ejemplo Jimena77 Jimena77 Acceso correcto ¿Por qué? Porque inició sesión Y me guardó En esa variable de sesión Este nombre Que es Usuario O sea que yo Ese nombre de usuario Lo puedo utilizar En todas las páginas Que yo quiera O sea que el usuario Puede ya estar navegando Por todas las páginas Las páginas restringidas Por decirlo así De mi página web Puede estar navegando ¿Por qué? Porque ya está inicia La sesión Y ya está guardado En ese objeto de sesión Que puedo utilizar Como les digo En todas las páginas Sin ningún problema ¿Sí? Ahora puedo iniciar Sesión con otro Si quiero Eh No sé Mmm Se me olvidaron Realmente los Los usuarios ¿Cuál otro teníamos? Esperen Ingreso Rápidamente Localhost Mmm Dejemos así Creo que era Julio 888 No Julio Julio 1234 1234 Per ingreso rápido PHP My Admini PHP My Admini No lo encuentra 18000 Ok El usuario La contraseña Listo Listo Ligo aquí Dentro de base de datos Que queramos nosotros Que fue login JSP Estructura Usuarios Bueno vamos a iniciar Con otro Que sea Peter12444 Entonces Peter12 4444 Entonces O el usuario Peter12 Acceso correcto ¿Sí? Entonces Estamos guardando Esta variable Peter12 En ese objeto De sesión Y la podemos utilizar Como les digo En toda la navegación Del usuario Por todas las páginas Que obviamente Tengamos restringidas Listo Así de sencillo Es crear Esto simplemente Podrían crear Otro Otro script Que sea por ejemplo Cerra sesión Y que les destruya Esta variable de sesión ¿Sí? Que esta variable de sesión La destruya Y listo Así es Se trabaja ya Con lo que son las sesiones Vimos Como trabajar con las sesiones Como trabajar con Con javascript ¿Sí? Rápidamente Y lo que son las sesiones ¿Sí? Ya Esto lo pueden usar Ustedes en sus proyectos Para un inicio de sesión ¿Sí? Y obviamente Estamos haciendo la validación Que si existe el usuario Que si no existe el usuario Entonces me redireccione Al inicio de sesión ¿Sí? Y si existe Pues me imprima el usuario En caso de que exista Pues en una página profesional Sería que le imprima Todo el menú De ese usuario Listo Espero que les haya gustado Esto Lo estaremos viendo Más adelante Creo que ya Hemos terminado Lo que era Lo que era Este curso De login y registro Si quieren más Tutoriales De JTSP Pues no voy a impedirlos Mi nombre es Jonathan Peñalosa De Puro Código Nos estaremos viendo En otras oportunidades Bueno Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!